hola soy una vez hola hola soy una vez y cómo están gente de youtube estamos aquí con un nuevo vídeo del canal de esta vez de no sé preguntarán oye tú qué vas a cantar una cosa que se me ocurrió en la mente yo me des, 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 bueno gentecita vamos allá, bueno gente de youtube, bueno, 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 vamos a colocar no se vayan a asustar tápense los oídos voy a frenar la canción para decirles algo en el no, no, gracias no, no gracias pueden haber más bellas que tú habr otras con más poder que tú pueden existir en este mundo pero eres la reina la asa y con corona de cristal y tiene todas las perlas del mar tal vez pero en mi corazón tú eres la reina una reina sin tesoros ni tierra que me sea una manera de vivir nada más a estas horas de la la vida lamento habr gastado mi tiempo en cosas que no están quiero que nunca olvides cuanto este hombre te quiere y que algún día que sea no fiancé a perder sola, me acompaña a estas tantas luchas que tuve y que ganaron casi todas no dudes vivirás en mí Trata ser mientras se pueda conmigo feliz Solo ser que en una vida un instante no más Una coqueta Y viendo que en esos ojos del valle Todos saben que yo no quiero fiesta Viendo que con esos ojos del valle Saben que yo no quiero fiesta Viendo que con esos ojos del valle Pueden haber más nobles que tú Jaro atrás con más honor que tú Pueden existir en esta vida Pero eres la reina No pierdes nada por tu amor Tú no pierdes nada por tu amor Y aunque en tu castillo solo tú eres la reina Una reina sin tesoros ni tierra Que enseña la manera de vivir nada más A estas horas de la vida lamento Abraza de un tiempo en cosas que no están Dita tu voluntad contra la mía señor A que dos vayas siga siendo mi amor Mi felicidad Dejo a mis amigos en estos versos A los que saben que toditos los besos canto de verdad Trata de ser mientras se va Solo se tiene una nicha un instante nomás Todavía no falta que me la llame Le grita adiós a mi reina coqueta Viendo que con esos ojos del valle Solamente para hacer la pelea Que vinieron con Gutiérrez, Gustavo Y vinieron con Santiago, Paseares Que me vieron con San Juan, con Dios, Mendes Y después nos fuimos pa' Carrizal Todos le dicen que a mi Me robó Ya que tú Como les pareció Y si te gustó el video Dale like, le dejo que termine Dale like si te gustó Si no también Chao Nos vemos en otro video Chao gente Chao